Música Hoy colocamos aquí en Iruña, en este edificio que tanto queremos, que llamamos Pamplona Iruña, en Iruña, colocamos una piedra muy importante, una piedra importantísima para la ciudad y para su futuro. Queremos dejar atrás de una vez años de parálisis, años de bloqueo, de pérdida de oportunidades para Pamplona y ponernos a trabajar desde ya en dar respuestas a las necesidades que la gente nos está planteando todos los días. Música Mantentzen dugula, concherbatzen dugula, lenengo egunean, lendabiziko egunean, denuen ilusioa, indarra eta iriarekiko compromisoa. Voy a dar en primera persona y vamos a dar todo el grupo lo mejor de nosotros y nosotras para que esta ciudad sea de verdad una ciudad donde prive la convivencia, el entendimiento y el consenso, que son tan importantes para avanzar, para que sea una ciudad de verdad de vanguardia, que ponga por delante de todo a las personas la mejora de su vida, la mejora de sus cuidados y, por supuesto, también el medio ambiente. Y tras la parálisis a la que se ha visto sometida durante estos últimos años, vamos a ponerla a andar desde ya. Horregatik, eta suen baimenarekin, eskerrak, en man nahi dizkiet, zentsura mozioa sinatu duten indar politiko gustiei, baita zinegotzi guztiei. Eta nola ez, baita ere udal, hautezkundeetan, botua eman ziguten iritar guztiei. Beraiei zor diegulako gaur hazi dugun bidea nola bait, esan da, haiei ere dagokie egun bereziau. Beraiei.